comentarles que este vídeo realmente es con maña porque quiero ver con qué tal se llevan javier y la suegra de las lomas te compré tu café muchas gracias al doctor por tan ser tan bella persona quien no quería venir el día de hoy y quería venir aquí a guadalajara yo le estuve el viejo lesbiano o la suegra de las lomas es verdad que se aman o se odian lo descubriremos al final de este vídeo la señora de las lomas la señora de las lomas becadas chavos bienvenidas a la señora de las lomas estás comiendo una barrita de proteína para empezar el día con mucha energía bueno becas el día de hoy vamos a salir a pasear va a venir mi mamá o sea la suegra para javier nos va a llevar de paseo esta les va a grabar exactamente a dónde vamos qué vamos a hacer y por qué tan caro tu amor aventura a por acá entonces bueno estás muy contento ya siento que me está transformando el cuerpo javier pero en marrano claro pues en qué más nos hemos pasado como y como ya traigo las patitas traemos es que estoy reteniendo el líquido chavos textores de gente oigan pues vamos a ver están muy contentos el día de hoy hay hay preguntas que exagerar se ven ya normal está normal te ves como un puerquito me quedas pues bueno vamos a pasear el día de hoy a ver qué tal nos la pasamos quien pompo el viejo lesbio no estoy estrenando culacho que diga no estoy estrenando cangurera ah cangurera estoy estrenando cangurera anda bien chiflado qué guapo con sus lentes el viejo lesbio no a ver vuelta esto es el luz la propuesta de hoy la propuesta de hoy hay javier tú que es una foto ya de una vez la foto a ver qué tal se ve pecadas que vaya a mi mamá por nosotros pero quiero comentarles que este vídeo realmente es con maña porque quiero ver con qué tal se llevan javier y la señor la suegra de las lomas vamos a ver a mirar está javier primer punto a favor de javier le fue a pisar dónde se puede parar y si quiere algún café punto para javier vamos a ver qué tal se llevan esto es un secreto entre ustedes y yo becas no se lo pueden ir a decir pero miren ahí están punto para javier a ver veamos hola para para aquí para esta cama y es un café o algo hola buen día hola buen día bueno vamos por el café punto negativo porque se fue atrás porque no se fue adelante chavos hola ma cómo estás muy bien aquí ando enfermita pero feliz te compré tu café muchas gracias al doctor por tan ser tan bella persona muchas gracias no se sabe quién es el de las atenciones en este en esta casa o sea usted colóquelo ahí para que si mucho amor si mucho amor colóquelo ahí porque si no se le puede en donde si mucho amor porque no te fuiste adelante con ella porque te estoy dando oportunidad de que abraces a tu mamá y le digas cada día de tu vida todo lo que la quieres como a todas las madres del mundo ya vieron de donde me empecé a sacar los mocos bueno está bien te la compro chavos becas pues ya tenemos café en mano vámonos a donde vamos a ir mamá el día de hoy vamos a ir a turistear a pasear al acuario vamos a ir a un acuario vamos a ver si nos da tiempo de ir a tlaquepaque vamos a ir a comer también bueno pues vamos más que nada pues en pasar tiempo en familia que dicen así es porque no te veo más que una vez al año cantándole a uno lo que está bien dichosa tu mamá de que tiene chance de verte hoy qué padre convivir en familia o sea es grosero Javier no quieras quedar bien con mi mamá dichosa que te veo una vez al año porque él te ve 365 días al año bueno déjame decirte que Javier no quería venir el día de hoy eh ni quería venir aquí a Guadalajara yo donde estuve ruegue y ruegue ella sabe la verdad lo bueno es que ya a estas alturas del partido ya ni tu cizaña funciona cualquier diseño fue un comentario y mira yo muy agradecida con el doctor de que nos dedique de su tiempo tan valioso unos cuantos ya la agradezco punto punto para mi mamá ay también la quieren mucho ay cuánto amor resulta cuánto amor se respira por aquí por esta zona que bárbaros él y yo siempre nos hemos tratado muy bien con respeto cariño se tratan muy bien con respeto cariño pero no se llevan tan bien o sea ay no inventes o sea como que se tratan por tratarse a ti pero así que tu digas como se quieren no pues no vivimos juntos estamos bien lejos aunque queramos convivir seguido pues no se puede por eso pero cuando nos vemos nos vemos como pero ahí esta la respuesta lo acaba de decir mi mamá se llevan bien porque no llevan no viven juntos ni cerca ahí tienes la respuesta nos llevaríamos mejor si no nos viéramos tan seguido pues si pero no la vas a tener tan fácil mira que me quieres destacar estúpida o que no Javier ya te regaste salida la mercancía no hay devoluciones o no mamá así es a ver si come yo para que empiezas a si ya me conoces para que vas y me ruegas a salir esa noche yo a tu a mi bueno a donde venimos el día de hoy Javi un acuario michín que es uno de los acuarios donde tiene más especies en latinoamérica pero yo tengo una duda porque no ayudaste a mi mamá a estacionar el coche si también que te cae porque ya encontró estacionamiento ya viene caminando y aparte el que se va a acompañar a su mamá es el hijo porque yo me ofrecí a entrar a comprar los boleros tiene un punto negativo el viejo lesbiano y un punto ya mi mamá mi mamá está ligando mi mamá está ligando muchas gracias no la verdad que si por que si te contara todo lo que me pasa eh eh cuidame porque te me voy jajajajajajaja Que qué bonita es la familia. ¡Ay! Qué falsos, becada. Qué falso. Oigan, yo tomo mucho café. Ya traigo medio amarillo en los dientes, ¿no? Bueno, Javier nos está ayudando a poner las pulseras. Junto para Javier. Junto para Javier. Yo siempre soy súper amable. Yo puedo solo, soy autodidacta, porque estoy acostumbrado a ser todo solo en la vida sin ayuda. Muchas gracias. Acostumbrado a ser solo, pero no estar solo, porque siempre necesita de gente que lo entretenga, que lo divierta, todo. Dice el regazo paulfo. Ajá, exacto. Tiene payaso entretenimiento en casa, becada. Eso es lo que no dice. No dice, es que soy codependiente. Pues no, eso no. Al contrario, a mí me gusta solo con soledad. Oigan, ¿y por qué sin mucho amor no se abrazan? Porque ya venimos abrazados todo el camino. Ay, qué falsos. No se te va a atorar en vestidos. Ahorita sí podemos abrazarnos porque no hay escaleras eléctricas. Qué rico me recalgo en su hombro. Qué falsos, qué falsos. Becada, pues ya vamos entrando al acuario y vean, aquí estamos entrando. Está muy bonito. Toda la pared, muy hermosa. Bueno, vamos a explorar un poquito a ver qué hay. ¿Dónde está el saltarín del fango aquí? ¿El qué? ¿El saltarín del fango? Pues quién sabe, chavos. No se ven. Ay, allá está. Allá está el fondo, miren la piedra. Ah, bien chiquito. Y es diferente. Está ese de ahí. Están conviviendo, están conviviendo, chavos. Muy amiguis, muy amiguis. Ahora resulta, ahora resulta. Están actuando para redes. No, qué padre poderla saludar y estar en paz. Apenas que teníamos un minuto de tranquilidad que se había desaparecido el chamuco, ya regresó. No le creo nada. No, no le creo nada. Sí, estamos en la vida. A ver qué bonita la vista de las mantarrayas. Mira, las mantarrayas son muy amiguis. Tienen cara como de humano. Estamos con el pendiente. Sí, pero yo quería comunicarlo. Ah, gracias. Y miren, aquí estamos con la víbora. Venenosa. Enróllate, enróllate. No, pero vean esto. Qué ansiedad, qué ansiedad. ¿Un camaleo? ¿Es un camaleón? Tiene una impresión como se mueva. Y aquí vamos a ver un camarón y uno aquí abajo. Y aquí vamos a ver un camarón y uno aquí abajo. Y aquí vamos a ver un camarón y uno aquí abajo. Y aquí vamos a ver un camarón y uno aquí abajo. ¿No te cansas de humillarme? Pez, payaso. Pez, payaso. Pez, mamón. Pez, mamón. Pez, ridícula. Pez, ridícula. Del 1 al 10, ¿qué tanto que también te cae tu suegra? 10. 10 es la peor calificación, uno la mejor. Uno. Mamá, ven la mentira, andale a la cámara. Del 1 al 10 que también te cae tu yerno. Ah, pues súper bien. La mejor calificación. 10 y felicitación. Aquí andan mintiendo por convivir, chavas. A ver, vamos a sacar una prueba, a ver si es cierto. ¿Qué día cumpleaños de mi mamá y en qué año nació? ¿Javier? No, no sé, porque a mí no me ando metiendo en la información de la demás gente. Pero debes de saber, si mucho amor debes de saber. A mí me gusta la privacidad. ¿Cuándo nació y en qué año? Ay, y el año no me lo sé, pero sí sé que es del mes de julio, el doctor. ¿Qué día? ¿Qué día de julio? Ay, no me acuerdo. Pecadas, ahí se ve que nada más mienten por convivir, porque si supieran, si se quisieran, de verdad sabrían. Punto negativo para los dos, tache. Chavas, pues hicimos una escala porque no hemos desayunado, entonces venimos por un helado. Venimos por un helado y yo pedí uno de vino tinto con frutos rojos. Y Javier y mi mamá están enojadísimos. Yo quería un yugol preparado, no hay un helado de chocolate, no hay una maldita de chocolate, no hay. No hay, no hay. Entonces, así que adaptate a lo que hay. Exacto. Es lo que hay, fue por lo que te alcanzó. Exacto, como todo en la vida, me tengo que acostumbrar a lo que me quedó. Prueba tantito y ya no. Gracias. Este es mi helado de vino tinto con frutos rojos, a ver qué tal sabe. Se sabe a vino tinto, oigan. Sabe súper rico. ¿Quieres probar? No, yo no me matas. Ah, es que está enferma, mi mamá. Según ella está enferma. Ay, sí. Es que son enfermedades que se genera sola. Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Hipocondríaca? No, son enfermedades propias en invierno, yo que quiero estar enferma. Todos los inviernos se enferma. Sí, porque hay que decir propias de la edad. Exacto. Siempre le cuento un pretexto para estar enferma. Ay, no. No soy yo. ¿De qué estás probando, Javier? Yo quiero ser feliz. Ay, sí, mamá. Sí, sí. Sí, sí, feliz hoy sí que enferma. Ay, sí, sí, qué bonita. De hecho, es la persona más feliz que conozco. Yo sí la felicito. Cuánta hipocresía, chavos. Ya, Javier, deja de estar probando. Decídete por una. Pruebe todo, doctor. Voy a probar todo. Y ahora le dice, no, ya no quiero. Ya me llené. Sí se puede. Sí se puede, ya ves que no. Estás prestando aquí la. Y yo empiezo así por este lado y luego dice, ah, me voy a pegar tu probar este y empiezo haciendo el probar. Ay, no, qué abuso. Es amable, señorita. Nos está dando a probar todos los sabores que queramos. Pero no sean abusones. Uno y ya, o dos, máximo. Y ya. Blueberry. Nada bien rápido. Mira. Ay, qué bonito. Allá está más grande, desde el lado. Mira, allá está fuera del agua. Mira, ya está bien aquí, no la roca. Mira, mira. Mira, mira. Wow. Mira, mira. 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 Venga, estamos visitando a la familia del viejo lesbiano, que están aquí, que vean como así se quedan con la boca abierta, vamos, un placer conocerlos la verdad, Alex, a la familia. Miren, aquí vamos llegando con los cocodrilos, hasta padecen. Wow, los cocodrilos, vean nada más, qué belleza. Bueno, esta parte es como que puedes pasar a darles de comer a los animalitos, a las cabras, pero vean, vamos a ver como, es como una cabrita o un burrito, es como un burro, no sé, pero está súper chiquito, está bien, bien bonito, miren. Vean qué bonito, están súper chiquitos, están como recién nacidos casi, están como con sus mamás, sí, el chiquito, vean qué es. Chiquito, que apenas está aprendiendo a caminar, pero, vean, wow. Ay, qué padre. Miren todos los pajaritos que hay aquí en el aviario, es todo súper grande. Es súper grande todo. Vean, aquí tenemos al viejo lesbiano dándole de comer. A un animalito de la creación. Un animal ayudando a otro animal. Vean qué bonito. Me asustó. A ver, gracias. ¿Quieren más? Bueno, nos encontramos una becada que nos está, becada con piel sana que nos está dando comida para los pajaritos. ¿Cómo te llamas? María José, que nos la encontramos. Vamos a ver si le podemos dar a un pajarito, a ver si quiere uno de comer. A ver, vamos a ver aquí a este. Vamos, cabrón, ya está lleno, ya está lleno. Ay, sí vino. Ay, qué hermoso. Miren qué bonito. Se hizo de rogar, pero sí vino. Ay, se siente súper raro. Es una sensación muy padre. Extraña, pero muy padre. A mí me encanta tener así pajaritos, pero pues no, ¿verdad? Bueno, llegamos a un área que está muy padre, que son las mantarrayas. Vean, está espectacular. La vimos hace rato de allá arriba. Pero bueno, ya dimos toda la vuelta aquí. Se ven súper cerquita, miren. Esta me da miedo. Así se murió uno, ¿no? El de National Yoga. Así se murió, ¿no? No, pues sí, sí. Entre ellas hay mucha diversidad de color, de tamaño. Se ve padrísimo. Inclusive es como algo medio hipnótico o terapeuta, la verdad. Y me van a dar de comer ahí, ¿no? Son como peces, ¿no? A mí me da cosa, la verdad. Pero vean. ¿Cómo se me aferran ahí? Muy bien. Ahora, ¿no? Bueno, vamos a dar la manita. de forma derecha lo voy a decir yo primero y después lo que ellos van a tener es funcionar el alimento de esta manera ay no bien chicos hasta abajo ay no sé eso se junta ay no vamos al pico ya los mojó los salpicó chavas pero es que tienen la boca como en la parte de aquí del pecho entonces succionan el alimento y se pone así dicen que la diferencia entre la raya y la mantarraya es que no tienen el aguijón entonces por eso no pueden como matar ni nada en las de aquí vean que padre las medusas adultas estamos en la puntada de aquí del pecho tienes de aquí de aquí del pecho ya no lo llevan entonces y 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 bien cuidadas todas las especies. Miren, aquí se ve toda la pecera enorme, vean los tiburones, vean eso. Están altísimos. Mira, párate Javier para que vean el tamaño. Vean el tamaño de la pecera. Y pues de los peces también. Bueno, vamos saliendo del acuario. ¿Cuál es tu experiencia, ma? Ay, que me la pasé fabulosamente viendo aquí a mi maldito de la criatura. ¿Qué es gente convivir con tus especies, hermanas? Tiburoncito. Feliz, feliz, feliz. Mira, primero pasamos por las cosas terrestres, las víboras, las alacranes, tu familia. Y luego ya por los lagartos, los tiburones. ¿Qué es un tiburón este? Por la víbora mayor aquí, 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 aquí. O sea, esta es la víbora mayor de todo. Ya me copió. ¿Ven cómo me copio el contenido? Tú quema, que se lo vea tu contenido, tus propias palabras. Pues es más y por esto que todos. Lo que sí es que si están en Guadalajara pueden venir a visitar el acuario. Realmente está económico para todas las actividades interactivas que ofrece. Y están muy bien cuidados los animales. Y se los recomendamos. ¿Ya te pagó el acuario y todo o qué? Por la promoción. Entonces, si no te has pagado, no podemos poner esto. No has facturado, chaval. ¿Y la relación con esto va bien? Perfecto. ¿Va bien? Claro que sí. Viento en popa. Me llevo mejor con ella que contigo. Ah, bueno. Eso es lo importante. Pues no parecen. Se agarran de la mano. No, miren que Guadalajara somos gente muy acogedora aquí. Muy acogedora. Muy cogelona. Acogedora, dije. Con los turistas, con toda la gente del mundo. No, no haya mexicana. ¿De qué te arriesgas? De que me angusta la actitud de que sean acogedores con todo mundo. Los esperamos a seguir con los brazos abiertos para abrazarlos. Los queremos mucho. Ya como disfrazan la putería con... Aunque son amables. Ahora resulta. Rosalina. Rosalina, la piruja. ¿Ya vende a quién le saqué lo calenchu? Pues a quién más. Alexa la mala. Acá vamos llegando al centro de Guadalajara, en la plaza Tapatea para allá. Y a la fundadores. Vamos a turistear un ratito. El round sigue 2 a 1, ganando el viejo lesbiano. Pero bueno. ¿Contra la suegra de las lomas? ¿Quién ganará? ¿El viejo lesbiano o la suegra de las lomas? El viejo lesbiano. ¿Quién será más atento con el otro? El viejo lesbiano. ¿Es verdad que se aman o se odian? Lo descubriremos al final de este video. Nos amamos apasionadamente. Ya van a empezar a fingir. Y tú más atento es el viejo lesbiano toda la vida. ¡Ay, hijo, un amor! No manches. Vénganse aquí al centro de Guadalajara, les va a salir el amor. ¡Qué chicas! Chavas, si vamos caminando por las calles de Guadalajara, que Javier pues muy mal anda que no le pidió un taxi a mi mamá. O sea, te está haciendo caminar, sabe que tiene un punto negativo para Javier. No, pero él sabe que es por mi salud. El caminar me ayuda mucho. Punto positivo para Javier. ¡Ay, lo que es fingir recadas! Pero bueno. Es la realidad. Está muy rico el clima. Ahora ya vamos a tomar taxi aquí. Está muy rico el clima para andar pues caminando. Hace calorcito. Ya nos tomamos una nieve. Y un frappuccino. Entonces, bueno, pues vamos aquí conociendo. A ver, vamos a ir a un lugar que nos invitaron a ver qué tal, chavas. Y bueno, vamos llegando a este lugar que es las famosas nueve esquinas. Aquí en Guadalajara que está padrísimo y muy bonito, muy pues turístico. Hay restaurancitos, esta fuentecita. Bueno, hay como barecitos. Y lo tienen como muy bonito. Se me asegura medio Tlaquepaque un poquito. Aquí son nueve esquinas más. A ver, cuéntalas bien. Pues yo ponte más. Yo ponte siete. No, yo ponte siete. A ver. Una, dos, tres, cuatro. A ver, señálala, señálala. Cinco, seis. A ver, mira. Una, dos. Una, dos. Tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete. Y las otras dos. Pues esta, ¿no? Ocho, nueve. Ocho, nueve. No entendió. Lleva toda la vida aquí y no entendió. No, pues nunca habría caminado por aquí. Aunque soy de Guadalajara, no había venido. Pero es un lugar muy bonito, ¿no? Sí, el otro día vine aquí a la vida. Está exquisita. Chavas, tema del diablo. Tema. Mamá dice que aquí por el centro fue donde me eché a perder que me podrí. ¿Por qué? A ver. Por la escuela esa del... Ya ni quiero decir nombres del secado. Que lo diga, que lo diga. Pero ¿por qué? A ver. ¿Por qué tiene que ver ahí? Según ella dice, ella dice que ahí me eché a perder. Pero ¿por qué? A ver. No me hagas hablar. Habla. Ah, porque tú mismo me dijiste que ahí te estaban enseñando cosas pornográficas. Ah. Un muchachillo. Sí, un muchachillo que te empezó a calar a ver si eras de nosotros o no. Hubiera sido ahí, hubiera sido en cualquier lado, mamá. O sea. No, no, no. Ni modo. Tú así me lo dijiste. Fue donde te debí de haber sacado para que no influenciaran en ti. Ah, ahí está el hotel. Ahí venimos. Ese es el hotel. Oigan, becadas. Pero, pues, a ver. Resulta que donde hubiera pasado hubiera sido, mamá. O sea, ahí en otro lado. La escuela que traía de casa, ahí ya estaba ya dañada. Ay, sí, sí. No, no. No, no. Enojada, enojada. Becadas, chavas. Oigan, pues, literal, ya vamos terminando nuestro día. Anduvimos aquí en el centro de Guadalajara. De hecho, nos quedamos estacionados. Miren, literal, abajo del teatro de Goyadroa. Y, bueno, les voy a confesar a Javier, a Javier y a mi mamá, el motivo de este video, que no se los dije desde un principio, pero lo van a saber, se van a enterar ahorita. El tema de este video se va a llamar, ¿se llevan bien o se llevan mal? Usted ya se rió, pues, saben, saben, becadas, saben. Moraleja, Javier. Yo me llevo mucho mejor con Rosy. ¿Qué se lleva mejor con mi mamá que con otras? Yo no voy a decir nada. ¿Tú, Rosy? Yo me llevo muy bien con el doctor Javier. Siempre me ha... Siempre me ha consentido. Siempre me ha dado un lugar muy especial, como todo un caballero que es. Becadas, aquí el voto lo van a tener ustedes. Ustedes tienen que votar si mi mamá y el viejo lesbiano se llevan bien. ¿O es una farsa todo lo que han montado durante todos estos años? ¿Me permites, güey? Entonces, becadas, ustedes van a votar. Voten, por favor, aquí en los comentarios si se llevan bien, si se llevan mal o si nada más están actuando para redes sociales. Alexa, la jueza. Becadas, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en... La Señora de las Lomas. ¡Bye, becadas! Bye, gracias por estar aquí. Esto sí está actuado. Esto sí está actuado, dice. Esto sí está actuado, lo de la Señora de las Lomas. Ay, pensé que lo católica. Pensé que lo católica. Ay, no, pues eso no. Eso lo llevo en el corazón. Gracias a mis ancestros que me lo implicaron. Ya, bye, becadas, bye. Soy Alexa, la mala, la que se ríe a carcajadas. Soy Alexa, la mala. Soy Alexa, la mala, la que te tira de puñaladas. Soy Alexa, la mala.